Dios, Padre eterno, Dios mío, hoy tramo a ti, pocos enfermos, nada que lo sabes. Que el nombre de Jesús apiártate del mundo y apártalo de toda maldad. Mi plano de toda delta sur. Y el pecado llevado de tu mano hasta la gloria. Para no perder el camino que lleva, que lleva a tu gloria. Música 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 Música